bienvenidos a mi canal soy alejandro vr y esta noche estamos aquí porque seguramente vamos a conseguir el objetivo para poder jugar al cosmo dread que acaba de salir hoy y le vamos a echar un vistacillo un juego del creador del real house y bueno vamos a ver qué tal una nave espacial con un sistema procedural bichos que nos persiguen y no sé qué historias más a ver qué es lo que pasa bueno yo lo único que he mirado aquí del juego por si queréis echarle un vistazo estamos una nave ahí el fondo allí hay una nave gigante la mcs nectaris y bueno lo único que mirado ha sido el menú que creo que de aquí a estas opciones el juego está en español con sus títulos en español y el menú en español le he cambiado el modo de locomoción lo he puesto en suave la cabeza para que esto giro suave velocidad de rotación 4 gráficos lo he puesto en máximo anti aliasing lo vamos a poner a 8 para que se vea súper guay y listo así que me di cuenta que puedes explorar la nave y el desarrollador del juego ha tenido una cosa en cuenta que me ha encantado que por cierto las manos me encantan cómo se ven vale tienen muy buenos guantes se ven muy chulo se ven muy guapo pero el desarrollador el desarrollador ha tenido en cuenta una cosa súper importante y es que en esta pedazo de nave tenemos un pedazo de cagadero para cuando nos caguemos allí podamos venir aquí a echar el mojón fijaos qué maravilla es una maravilla además oxidado que echas ahí un mojonazo y si te coges un bicho seguro bueno señores planos no sé qué coño es registro de texto 0 de 41 planos 0 de 23 se masca la tragedia se masca la tragedia tengo miedo no sé de qué va el juego no tengo idea de qué va esto nueva partida arma de inicio aleatoria desbloquea nuevas armas consiguiendo planos de fabricación es decir sigues jugando para desbloquear esta opción sigue jugando pero esto que es aleatoria arma de inicio tenemos arma pero estamos acercando usa el stick izquierdo para moverte vale bien vale le he puesto el movimiento suave le he puesto todo ok apunta con la mano y pulsa el botón de agarre para coger objetos para una ballesta de la munición para tu ballesta coge ese pack de flechas introduce las flechas en la ballesta vale coge y tira el soporte para colocar la fecha vale guay tengo una ballesta mola vale apunto con la ballesta y tengo linterna bien me siento seguro esto que es esto es una llave azul que coño es esto cartucho de datos puede contener información valiosa o me lo llevo llave azul esto que es eso que es no pone información si lo pone colócala en tu boca para reponer el nivel de oxígeno de tu traje tengo oxígeno hostia tengo oxígeno chaval es el gatillo para reproducir y venido a encontrar un transportador automático flotando fuera de nuestra nave al parecer estaba tratando de acoplarse con nuestros comandos nosotros cuando se encendió el motor de salto y fue arrastrado a lo largo de nuestra estela cortes dos costillas fracturadas y algún edema cerebral menor un día en el invernador servir sus pilas y otros fueron tan fáciles de arreglar es decir que ha habido un accidente entonces no tío alguien está pasando por aquí tío y yo escucho los pasos corriendo tío oh tengo aquí un mapa nos relajamos nos vamos relajando me cago en la madre que te parió hay poca gravedad vale una es de un solo uso vale ahorita te descubra la sala central y esto es muy cosmo dred es muy a donde me has flipado usa el minimap para orientarte mejor y pero esto lo puedo activar o no coloca o quita baterías en el resto paneles para proporcionar energía a la sala no 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 ponte 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 quito 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 me da a mí que lo del oxígeno va a ser como en el cosmo dred en el como en el de ajals la u el oxígeno tío descubres a la central pero esto puede interactuar con ello opciones vale estas son las opciones vale para anudar yo chaval que mala yo no tengo ni puñetera idea de lo que hay que hacer en este juego ojo que quitar o poner la energía de los interruptores propone que se activen o no cosas no digo nada y lo digo todo me lo imaginaba tío aquí digo aquí va a haber algo no puedo correr no esto no corre tío esto que es muestra de tejido alienígena una muestra de tejido alienígena no lo llevo vale esto repone todo el oxígeno vale eso es como la la lo que teníamos en el en el otro lo del fuego lo del fuego de la linterna de toda la linterna ah lo del fuego ah lo del fuego ahon ahon ¿Por qué hay tantas armas, tío? ¿Tú que es una escopeta o qué es esto? Yo ¡Eh! ¡Qué bien se está aquí en la luz, verdad! Y ha desaparecido los tentáculos, ha desaparecido todo de aquí, ¿eh? Yo, chaval, es que mal rollo, tío ¿Y si suelta el arma? ¿Anda? ¡Oh, tengo dos armas! Me siento seguro Tú escúchame los sonidos, Telita, ¿eh? Telita, me estoy poniendo de la de nervioso Vale, aquí hay para poner energía Eh, escucho pasos ahí adelante, tío Yo me voy a morir aquí de oxígeno, ¿eh? Yo me voy a morir del oxígeno Lo tengo muy claro, ¿eh? Vale, por aquí es por donde venimos La tarjeta azul Establece las coordenadas de navegación Descubre el motor de salto Activa el motor de salto Descubre puente del mando Vuelve a la órbita de la Tierra ¿Qué cojones? ¿Que todo eso tengo que hacer? Vale, llave verde ¿Esto qué es? Introduce datos de cartuchos Datos de terminales Para desbloquear tu contenido Vale, cartuchos Mos Qué guapo, tío, el juego, ¿eh? ¿Por 10 pavos? Plan adquirido Vale Hemos adquirido flechas Metales, plásticos y energías Ojo, ojito, ojete Usa este fabricador para crear objetos Una vez desbloqueas los planos Es una impresora 3D Ya eso entiendo, ¿eh? Un poquito no muy Pachaba, ¿eh? Y una nave tan grande Y no hay nadie vivo, tío ¿En serio, de verdad? A ver, pone Letra de comida Y esto lo puedo Lo puedo llevar al inventario Puedo llevar al máximo 10 cosas en el inventario, ¿vale? Imagino que esas cosas Después las podré Utilizar en la impresora Vale, por ahí está abierto Vale, aquí pierdo también oxígeno, tío Uff Pues vamos a tener un problema, ¿eh? Vamos a tener un problema Con el oxígeno Buah, chaval Aquí hay un bujero, ¿eh? Aquí hay un bujero, pero... Ah, se puede explorar y todo ¿Qué dicen, loco? Oh, oh Vale, por lo que veo Me puedo llevar Eh, 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 ¿eso qué es? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido, tío? Esto necesita energía, señores ¿Y dónde se pone aquí la energía? Mira, aquí hay flecha Pila de combustible agotada Esta pila de combustible se ha usado Taza de metal Vale, aquí hay metal Que eso serviría para... Para craftear algo Pues... O... Pues como no pilla oxígeno Me va a mí que... Voy a estar muerto Más muerto que otra cosa, ¿eh? ¡Eh! 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 ¿Qué coño es eso, tío? ¿A dónde me has flipado? Hostia, son como dientes y un ojo ¡Eh! ¡Otro, otro, otro! Ahí hay otro Bueno, el sistema de pistolas no está muy... Muy para allá, ¿eh? Yo lo que necesito es oxígeno, ¿eh? Hay muchas flechas, muchas historias Pero tú no me des oxígeno, picha Amigo 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 Necesito oxígeno Voy a morir porque no voy a tener oxígeno, ¿eh? Aquí que hay Más munición Ya me estoy quejando del oxígeno Ya me voy a morir Oxígeno Necesito oxígeno Oxígeno Aquí, aquí, aquí hay ¿Qué mierda de traje espacial es este? Que tiene que estar recargando oxígeno cada 2x3, tío Venga, ya Vale, pues aquí no hay salida Esta habitación no sirve para nada Esto me lo llevo en la mano No sé muy bien para qué Aquí hay otra de esta La voy a dejar aquí Vamos a por aquí Vale, aquí hay energía Vale, aquí hay más cápsulas Para meter los datos Más balas Necesito oxígeno Eh... ¡Eeeeh! ¡Hostia! Agarra de otra lado la mano del hombro Para coger munición Vale Vale Vale, aquí hemos vuelto Al punto De... Bueno, al punto de control A la zona Mira, aquí vamos a hacer una cosa Aquí Vamos a poner la pila esta ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ah, tú! ¡Puta madre! ¿Dónde estás? ¿Para qué quiero llevar esta chatarra a la tierra, tío? No lo entiendo ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto qué es? ¡Oh! 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 ¡Me la he liado! Me mata, me mata Me mata Yo como sé coger la munición Como era para coger la... Como era para coger la munición, tío ¿No tengo más munición? Sí Como era para coger la munición Decía que te llevaran la mano ¿Eh? ¡Tucha, tarra! ¿Por qué esta música de tensión, tío? ¿Por qué? ¡Eh! 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 Los enemigos son un poquillo... Los enemigos están un poquillo malhechos Vale, ¿y oxígeno? Ahora lo cogeré Está muy guapa la ambientación, ¿vale? La ambientación está muy guapa No te digo que no, pero... No sé, no sé, no sé, no sé ¿Me matará esto? Probablemente Impresiones A ver, os cuento El juego es lento, ¿vale? El juego es lento, ya lo habéis visto El juego es muy lento El juego es muy lento Me esperaba más... Me esperaba más Me esperaba más Más... Unos bichos un poquito más... Bichos, ¿no? Tal vez Es que... A ver, son 10 pavos lo que me ha costado Lo he comprado en Steam, ¿vale? Es un juego que está hecho por el creador de Dreadhals Que bueno, que ya el creador de Dreadhals en su momento Los bichos que tenía en Dreadhals Tampoco es que fueran la panacea, ¿no? Es decir, a nivel animaciones y demás No eran lo mejor Demasiado lento No me ha gustado... A ver, la ambientación está de puta madre, ¿eh? Es decir, la ambientación... Las mecánicas están muy guapas La inmersión está muy chula Los enemigos me... Los enemigos no me gustan Los enemigos por lo menos esos tres enemigos que hemos visto Esos cuatro enemigos que hemos visto El de la cabeza El de las costillas El de los tentáculos y los ojos y los robocitos No, es demasiado lento Es muy lento, muy lento, muy lento No se abre... Imagino que habrá gente que le guste ese tipo de juegos a mí, ¿no? El pasillo, bueno El pasillo te da esa claustrofobia, ¿no? Esa ambientación El pasillo lo veo bien Las mecánicas las veo bien Puedes coger los objetos Los puedes guardar en el inventario Hombre, el inventario no es que sea una... Una revolución Ya hemos visto inventarios mucho mejores en realidad virtual Pero bueno Tenemos que tener en cuenta Yo no sé cuántas personas habrá utilizado El creador de The House para hacer este juego No sé si lo ha hecho él solo Por lo que me comenta... Por lo que he visto por ahí Creo que ha tardado dos años en hacerlo Le faltan los enemigos, tío Este juego con otro tipo de enemigos más... Más brutos Hubiera molado más Después las armas... La implementación de las armas no está del todo... No está del todo bien No me termina de convencer cuando disparabas Se supone que tú tenías que agarrar la escopeta Y la escopeta se levantaba Para esto el Alien y Solatio Hombre, claro Es que no podemos compararlo con el Alien, ¿no? No podemos compararlo con el Alien Pero sí que es verdad que... Me he quedado un poco plof, ¿eh? Me he quedado un poco plof Bueno, son críticas constructivas para que lo mejoren Sí, tendría que... Mira, tendría que mejorar un poco Los enemigos y las animaciones, ¿vale? Desde aquí, por lo menos Si ves el vídeo o ves el gameplay O lo que sea Yo lo que diría es eso, ¿no? Que mejore un poco los enemigos y las animaciones Yo sé que el presupuesto es el presupuesto Y si no hay, pues no hay, ¿vale? A nivel ambientación está guapo A nivel ambientación está guapo La historia tiene buena pinta Un juego procedural Con lo cual es siempre diferente Hemos visto pocas... Pocas cosas que te puedan matar Aparte de los enemigos Hemos visto el rayo El gas ese blanco no sé si te mata No sé A mí particularmente no me ha gustado Pero por los enemigos Me esperaba otra cosa Al principio sí que me impresionó Porque creía que iba a pasar algo Pero cuando me veo al bicho ahí Pum, 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 pum Lo sé, no sé A mí me ha parecido muy lento Y jugarlo single player tú solo Pues, hombre Puede tener tu historia Si quieres pasártelo, ¿no? Y ver un poquito qué es lo que pasa Pero el tema de los enemigos Es lo que menos me ha gustado Es lo que menos El resto, por 10 pavos Está perfecto, ¿vale? Pero a los enemigos Le falta un poquito más de gracia, ¿no? Me he dado yo con mal sabor de boca, tío Me he dado yo con mal sabor de boca Me he dado yo con mal sabor de boca, tío Y ya está perfecto, ¿no?